Este año amateurs y profesionales podrán competir en el Puerto Rico Open, lo que proveerá una magnífica oportunidad de atraer turistas a la isla y también para atraer nuevas inversiones. El anuncio se da tras una alianza entre la Asociación de Industriales y los productores del Puerto Rico Open, así como la Compañía de Turismo. El evento está para iniciar del 21 al 24 de febrero desde el Coco Beach Golf Club en Río Grande. Este tipo de proyecto para nosotros es un proyecto no solamente de turismo, sino un proyecto de exportación y de importación de servicios primarios porque su efecto es monumental en la economía a todos los niveles. Bien, cuando nosotros decidimos hacer un tour de golf, coger el componente de golf que hace Industriales y convertirlo en todo un torneo con distintos destinos, por un lado sí, queríamos darle espacio a los golfistas industriales que se diviertan, pero por otro, queríamos desarrollar un proyecto de desarrollo económico en donde ahora los industriales le puedan decir a sus matrices, a sus socios, a sus aliados, a sus suplidores, mira, en Puerto Rico, por un lado está el abierto de Puerto Rico y por otro está este torneo amateur como un anillo también formal profesional que es el PRMA Tour. La competencia entre los 132 jugadores es de jueves a domingo, o sea que nosotros utilizamos el lunes del torneo y el miércoles del torneo para hacer lo que es un PRO AM, un profesional con cuatro amateurs y eso es lo más codiciado en todos los torneos del PGA Tour. Lo que está haciendo el Puerto Rico Open, siguiendo la petición de Rodrigo y Carlos, es que vamos a dar ocho espacios del PRO AM del 2020 y esos van a ser los premios principales del torneo de los industriales todo el año. ¿Cómo ayuda esto al desarrollo del golf? Uno, mantiene el Puerto Rico Open como un evento anual, no un evento de una semana, porque gracias a los industriales ese evento va a durar todo el año. Los premios para los aficionados es poder participar en el torneo PGA PRO AM con profesionales y los profesionales tendrán premios en metálico entre 5 a 15 mil dólares. En redacción, Mayra Acevedo, Noticias 360.